La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sin embargo, les aseguramos a las hermanas jóvenes de la Iglesia que pueden hacer una valiosa contribución como misioneras Y aceptamos, con brazos abiertos, su servicio Muchas personas que están en una sequía espiritual y les falta dedicación no han participado necesariamente en pecados ni transgresiones graves Pero han tomado decisiones poco sabias Algunas son negligentes en la observancia de los convenios sagrados Otras dedican la mayoría de su tiempo en forma devota a causas menores Algunas permiten que firmes opiniones culturales o políticas debiliten su lealtad al Evangelio de Jesucristo Algunas se han sumergido en materiales de Internet que aumentan, exageran y en algunos casos inventan defectos de los primeros líderes de la Iglesia Y entonces sacan conclusiones incorrectas que pueden afectar su testimonio Cualquiera que haya tomado esas decisiones puede arrepentirse y ser renovado espiritualmente Compenetrarse en las Escrituras es esencial para nutrirse espiritualmente La Palabra de Dios inspira a comprometerse y actúa como un bálsamo curativo para los sentimientos heridos, la ira o la desilusión Cuando nuestra dedicación disminuye por cualquier razón, parte de la solución es el arrepentimiento El compromiso y el arrepentimiento están estrechamente ligados Seguimos al Señor Jesucristo y enseñamos acerca de Él Sabemos que después de su glorioso triunfo sobre la muerte, el Señor resucitado apareció a sus discípulos en muchas ocasiones Comió con ellos y caminó con ellos Antes de su ascensión final, les mandó Id y a sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Los apóstoles siguieron esa instrucción Y también llamaron a otros para que los ayudaran a cumplir el mandato del Señor Hoy en día, bajo la dirección de apóstoles y profetas modernos Se ha extendido el mismo mandato a los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estos misioneros sirven en más de 150 países Como representantes del Señor Jesucristo, tratan de cumplir con ese mandato divino Que ha sido renovado en nuestros días por el Señor mismo De llevar la plenitud del Evangelio al mundo Y de bendecir la vida de las personas en todas partes ¿No es verdad que a menudo estamos muy ocupados? Y por así decirlo, exhibimos el estar ocupados como símbolo de honor Como si estar ocupado en sí mismo fuera un logro o signo de una vida superior ¿Es realmente así? Pienso en nuestro Señor y ejemplo, Jesucristo Y en su corta vida entre la gente de Galilea y de Jerusalén He intentado imaginarlo corriendo entre reuniones O haciendo muchas tareas a la vez para terminar una lista de cosas urgentes Pero no me lo imagino Más bien, veo al compasivo y solidario Hijo de Dios Viviendo cada día con un propósito Cuando Él interactuaba con su prójimo Ellos se sentían importantes y queridos Él conocía el valor infinito de las personas con que se encontraba Las bendecía y les ministraba Las elevaba Las sanaba Les daba el precioso regalo de su tiempo Nuestras culturas familiares fortalecidas serán una protección para nuestros hijos Contra los ardientes dardos del adversario Integrados en la cultura de sus amistades Las del entretenimiento y de las celebridades Las del crédito y de tener derecho a todo Las del internet y de los medios de comunicación a los que constantemente se ven expuestos Las culturas familiares fuertes ayudarán a nuestros hijos a vivir en el mundo y a no ser del mundo Imaginen lo que millones de santos de los últimos días podríamos lograr en el mundo Si funcionáramos como una colmena En nuestro compromiso centrado y concentrado en las enseñanzas del Señor Jesucristo El Salvador enseñó que el primer y gran mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Las palabras del Salvador son sencillas Pero profundas en significado y de gran importancia Debemos amar a Dios y cuidar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Imaginen el bien que podríamos hacer en el mundo Si todos nos integramos unidos como discípulos de Cristo Y anhelosa y diligentemente respondemos a las necesidades de los demás Y prestamos servicio a las personas a nuestro alrededor A nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos y compatriotas ¿Cómo permanecen firmes e inamovibles durante una prueba de fe? Se concentran en las cosas específicas que edificaron su núcleo de fe Ejercitan fe en Cristo Oran Meditan en las Escrituras Se arrepienten Guardan los mandamientos Y prestan servicio a los demás Cuando se enfrenten a una prueba de fe No importa lo que hagan No se alejen de la iglesia El distanciarse del reino de Dios durante una prueba de fe Es semejante a salir de un refugio subterráneo en el preciso momento En que se aproxima un tornado Todos estamos bajo el mandato del Salvador de amarnos y cuidarnos el uno al otro Y en especial a los más débiles e indefensos Los niños son muy vulnerables Tienen poco o ningún poder para protegerse, sustentarse o influenciar su propio bienestar Los niños necesitan que otros hablen por ellos Que tomen decisiones poniendo su bienestar por delante de los intereses de los adultos Padres, adultos solteros, líderes, maestros orientadores Sean modelos dignos y ayuden a los jovencitos a llegar a ser hombres Enseñenles aptitudes sociales y otras habilidades A participar en una conversación A conocer a los demás Y a relacionarse con ellos A tratar a las mujeres y jovencitas A prestar servicio A ser activos y disfrutar del esparcimiento A dedicarse a pasatiempos sin hacerse adictos A corregir errores Y a tomar mejores decisiones Somos poseedores del santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios A cada uno de nosotros se nos han puesto las manos sobre la cabeza Y hemos recibido el sacerdocio de Dios Se nos han otorgado la autoridad y la responsabilidad de actuar en su nombre como sus siervos en la tierra Tanto si estamos en un barrio grande o en una rama pequeña Somos llamados a servir A bendecir Y a actuar En todas las cosas para el beneficio de todos y de todo lo que se confíe a nuestro cargo ¿Puede haber algo más estimulante? Abracemos y entendamos la maravilla y el privilegio del sacerdocio Aceptemos y amemos las responsabilidades que se nos pide cumplir Ya sean responsabilidades en el hogar O en nuestra unidad de la iglesia Sin importar lo grande o pequeñas que sean Aumentemos constantemente en rectitud, dedicación y servicio en el sacerdocio Descubramos el gozo de servir en el sacerdocio Dios conoce nuestros dones El desafío para ustedes y para mí Es que oremos para discernir los dones que se nos han dado Para saber cómo desarrollarlos Y para reconocer las oportunidades que Dios nos proporciona de servir a los demás En especial ruego que sean inspirados para ayudar a otros A descubrir los dones especiales de Dios Que tienen a fin de prestar servicio Debemos recordar que las personas pueden cambiar Pueden dejar atrás malos hábitos Pueden arrepentirse de transgresiones Pueden ser poseedores dignos del sacerdocio Y pueden servir al Señor diligentemente Es nuestra responsabilidad Darles oportunidades de vivir como deben Podemos ayudarlos a vencer sus faltas Debemos desarrollar la capacidad De ver a los hombres no como lo que son ahora Sino como lo que pueden llegar a ser Al recibir un testimonio del Evangelio de Cristo En las profundidades de su aflicción En la cárcel de Liberty El profeta José Smith exclamó Muchos de nosotros en momentos de aflicción Sentimos que Dios está lejos El pabellón que parece interceptar la ayuda divina No cubre a Dios A veces nos cubre a nosotros Dios nunca está oculto Pero a veces nosotros sí lo estamos Cubiertos por un pabellón De motivos que nos alejan de Dios Y lo hacen parecer distante E inaccesible Nuestros propios deseos Más bien que un sentimiento que indique Hágase tu voluntad Crean el sentimiento de que un pabellón Bloquea a Dios No es que Él sea incapaz de vernos O comunicarse con nosotros Pero quizás nosotros no estemos dispuestos A escuchar Ni a someternos a su voluntad Y a su tiempo Nuestros sentimientos de separación de Dios Disminuirán A medida que nos volvamos más como niños ante Él Eso no es fácil En un mundo donde las opiniones de otros seres humanos Pueden tener ese tipo de efecto en nuestros motivos Sin embargo Nos ayudará a reconocer esta verdad Dios está cerca de nosotros Pendiente de nosotros Y nunca se esconde De sus fieles hijos En el transcurso de su vida Quizás Hayan ido a lugares Donde nunca debieron ir Y hecho cosas que nunca debieron hacer Si se apartan del pecado Un día podrán conocer La paz Que se recibe Al seguir el sendero Del arrepentimiento completo No importa cuáles hayan sido Nuestras transgresiones Ni cuánto hayamos lastimado A otras personas Toda esa culpa Se puede eliminar Para mí Quizás la frase más hermosa De todas las escrituras Es cuando el Señor dijo He aquí Quien se ha arrepentido De sus pecados Es perdonado Y yo el Señor No los recuerdo más Esa es la promesa Del Evangelio de Jesucristo Y de la expiación Tomar a quienquiera que venga A quienquiera que se una Y hacerlo pasar Por una experiencia Tal que al finalizar su vida Pueda atravesar el velo Habiéndose arrepentido De sus pecados Y habiendo quedado limpio Mediante la sangre De Cristo Mis queridos hermanos Y hermanas No sé exactamente Cuál será nuestra experiencia El día del juicio Pero me sorprenderá mucho Si en algún momento De la conversación Dios no nos pregunta Exactamente Lo mismo que Cristo Le preguntó a Pedro ¿Me amaste? Creo que Él Querrá saber Si en nuestra comprensión Sumamente mortal Muy inadecuada Y a veces infantil De las cosas Al menos comprendimos Un mandamiento El primero Y el más grande Mandamiento De todos Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y si en ese momento Podemos malbucear Sí Señor Tú sabes que te amo Entonces Él quizás nos recuerde Que la característica Suprema del amor Es siempre La lealtad Si me amáis Guardad mis mandamientos Dijo Jesús De modo que Tenemos vecinos A quienes bendecir Niños A quienes proteger Pobres A quienes elevar Y la verdad Que defender Tenemos errores Que rectificar Verdades Que compartir Y bienes Que hacer En una palabra Tenemos una vida De discipulado Devoto Que dar A fin de demostrar Nuestro amor Por el Señor No podemos Desistir Y no podemos Volver hacia atrás Al examinar A los últimos 49 años He descubierto Algunas cosas Una Es que Incontables Experiencias Que he tenido No fueron Necesariamente De las que Se considerarían Extraordinarias De hecho Al momento De ocurrir A menudo Parecían Comunes E incluso Ordinarias Y sin embargo En retrospectiva Enriquecieron Y bendijeron Vidas Entre ellas La mía Les recomiendo Este mismo ejercicio A ustedes O sea Que piensen Detenidamente En su vida Y busquen Específicamente Las bendiciones Grandes Y pequeñas Que han recibido Para muchos El llamado A ser cristiano Puede parecer Difícil Incluso Abrumador Pero no hay Necesidad De temer Ni de sentirnos Ineptos El Salvador Prometió Que nos habilitará Para su obra Venid en pos De mí Dijo Él Y os haré Pescadores De hombres Al seguirle Él nos bendice Condones Talentos Y la fortaleza Para hacer Su voluntad Y nos permite Salir de nuestra Comodidad Y hacer cosas Que jamás Creímos Posible Eso quizás Signifique Compartir El Evangelio Con vecinos Rescatar A los espiritualmente Perdidos Servir En una misión De tiempo Completo Trabajar En el templo Criar A un niño Con necesidades Especiales Amar Al pródigo Servir A un compañero Enfermo Soportar Malos Entendidos O padecer Aflicción Significa Prepararnos Para responder A su llamado Diciendo A donde me mandes Iré Lo que me mandes Diré Alegre Haré Tu voluntad Lo que tú Quieras Seré Pero y tú ¿Tú has orado Acerca de la obra Por tus antepasados? Pon a un lado Todo aquello De tu vida Que en realidad No tiene importancia Decídete A hacer algo Que tendrá Consecuencias eternas Quizás Te hayas sentido Inspirado A buscar A tus antepasados Pero sientes Que no eres Un genealogista Profesional ¿Te das cuenta Que ya no es necesario? Lo importante Es comenzar Con amor Y un deseo Sincero De ayudar A quienes Se encuentran Del otro lado Del velo Que no pueden Hacerlo Por sí mismos Busca Debe haber alguien Donde vives Que puede ayudarte A lograrlo Esta obra Es una obra espiritual Un empeño Molumental De cooperación De ambos lados Del velo Donde hay ayuda En ambas direcciones Sea donde sea Que te encuentres En el mundo Con oración Fe Determinación Diligencia Y algo De sacrificio Puedes prestar Una gran contribución Comienza Ahora Te prometo Que el Señor Te ayudará A encontrar El camino Un testimonio Es el conocimiento Espiritual De la verdad Adquirida Por el poder Del Espíritu Santo La conversión Continua Es una devoción Constante A la verdad Revelada Que hemos recibido Con un corazón Dispuesto Y por las razones Justas El saber Que el Evangelio Es verdadero Es la esencia De un testimonio El ser Constantemente Fieles Al Evangelio Es la esencia De la conversión Debemos saber Que el Evangelio Es verdadero Y ser fieles Al Evangelio Seamos de buen ánimo Al vivir nuestra vida Aunque vivimos En tiempos Cada vez más peligrosos El Señor Nos ama Y nos tiene presentes Está siempre De nuestro lado Cuando hacemos Lo correcto Nos ayudará En época De necesidad Llegan dificultades A nuestra vida Problemas Que no anticipamos Y que jamás Escogeríamos Ninguno De nosotros Está exento El propósito De la vida Mortal Es aprender Y crecer Para ser Más parecidos A nuestro Padre Y a menudo Es durante Tiempos difíciles Cuando más Aprendemos Aunque las lecciones Nos duelan Nuestra vida También puede estar Llena de gozo Al seguir Las enseñanzas Del Evangelio De Jesucristo El Señor Nos exhortó Confiad Yo He vencido Al mundo Cuánta felicidad Debería darnos Este conocimiento Él vivió Por nosotros Y murió Por nosotros ¡Gracias!